¡Cocomelon! El pequeño pajarito con miedo se sintió Pío Pío hizo y su familia lo escuchó Salieron los niños para ayudar al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar El pequeño pajarito envuelto y sano está Su mamá estaba feliz porque ya lo encontró Buscamos la escalera para ayudar Y el pequeño pajarito así vuelve a su hogar El pequeño pajarito miraba a su hogar Muy caliente fue papá que subía sin parar La madre saludaba a su nuevo amigo El pequeño pajarito ya casi volverá El pequeño pajarito bien cuidado está Urra dijimos para celebrar Buscamos una cuerda para ayudar Y el pequeño pajarito ahora está en su hogar Papá fue muy valiente y del árbol se bajó La escalera al suelo se cayó Papá dijo ¡Cielos! ¿Pueden adivinar lo que pasó entonces? Papá fue muy valiente y volvió a su hogar ¡Gracias!